¿Usted todas las cosas para lo que sirve este sombrero? El chino pues no hacía tanto como este, pero ahora es un colombiano, fabricado en casa, con la familia, y ahora es el sombrero artístico, que sirve para todas las cosas que usted necesite. Para descansar después de un largo viaje, para una siesta, para la playa, para la piscina, el pirata para chequear a la señora, la novia, el esposo con ojo y con otro vermen, y aquí para pilotar cualquier nave, el samurái, el Salam Busein, y tenemos aquí el famoso Mickey Mouse, o cornudo internacional. Ojalá nadie sea, claro que dicen que hombre sin cacho es como jardín sin flores. Y aquí tenemos el general. Y en emergencia para usir a las chicas también que van de playa, de piscina, tenemos Staya Small, y Sofía Loren, ya que se pasó de línea. Y también sirve de pañales para niños. El Halloween, para aquí australiano, también para no pagar deudas, pero es mejor pagarlas para no tener problema. Don Cristóbal Colón, Simón Bolívar Libertador de Cinco Repúblicas, el abanico aquí para en caso de que vayan a Cartagena, de Indias, por ahí mucha calor, colador de café colombiano, y también si vamos para el gran fiesta también del Mundial de Fútbol, que cada uno ya tenemos que tener su tiquete. Cowboys, montador de caballos, y también en emergencia para llamar a cualquier parte del mundo. El pájaro picón picón. El chavo del ocho. Artista mexicano. Holanda. Tú y el samurái. Ya lo van a comprar. Venga, venga, un gran aplauso. Y aquí también, perdón. Para Don Francisco. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien. Porque uno quisiera hacer después esto, y lo único que a uno no le resulta nada, ¿eh? El curso lo damos por televisión, por sistema de videocassette, personalmente, eso, ahí tenemos el video. Pero el mejor que le puede quedar a usted, ya que va de viaje mañana para Miami, perdón, aquí tenemos el piloto, astronauta. Hasta para irse para la luna. Espero que le haya gustado el video. Suscríbase aquí a mi canal, llame a sus amigos para que se suscriban aquí también, y dele a la campanita. Y le recomiendo que siga viendo mi video, porque tengo muchos videos. Siga aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!